Mire, señor Tomás, a mí me ha extrañado muchísimo sus palabras, que se ha pretendido distanciar como gestor político de unas decisiones y trasladar la responsabilidad a los técnicos, porque al final, quien toma las decisiones, que son todas decisiones políticas, las toman los responsables y la consejera es la última responsable, pero inicialmente las decisiones de los técnicos obedecen a criterios políticos y criterios que salen de la propia administración y de la propia consellería. Por lo tanto, digamos que los técnicos han actuado siempre mandatados por unos criterios y contrastando dichos criterios con la realidad. Claro, cuando usted viene aquí y nos dice que en el Ciudad de Cremona se tomó la decisión que se tomó porque una comisión de escolarización dictaminó que se debía suprimir la unidad en el Ciudad de Cremona, pues yo no sé si es que a ustedes estos técnicos les han mentido. Perdón, esta comisión de escolarización ha actuado vinculada realmente a la comunidad educativa de Alacuas o esta comisión la han montado ustedes a dedo, porque a mí no me cuadra ni con las decisiones del Consejo Escolar de Alacuas ni con una certificación del Acta del Ayuntamiento de Alacuas, que dice absolutamente todo lo contrario. Es más, el Consejo Escolar Municipal aprueba por 12 votos a favor, 7 votos en contra y dos abstenciones en concreto a la vista de los datos de escolarización que efectivamente coinciden con lo que usted ha dado de más niños de los que realmente se está ofertando, exactamente aprueba solicitar que la Consellería de Educación habilite una unidad de tres años de educación infantil en la localidad de Alacuas, en el CEP Ciudad de Cremona y por tanto esa es la decisión del Consejo Escolar. Esta decisión del Consejo Escolar se lleva al propio Ayuntamiento, lógicamente, al Ayuntamiento de Alacuas y el Ayuntamiento de Alacuas en el Pleno, en el Pleno celebrado, dice, ratifica el acuerdo del Consejo Escolar de 27 de mayo de 2014 sobre la habilitación de una línea de educación infantil en el CEP Ciudad de Cremona en los términos antes reflejados, en los términos que dictaminó el, que explicaba el propio consejo y, segundo, solicita a la Consejería de Educación la habilitación de una unidad de tres años de educación infantil en la localidad de Alacuas, en el CEP Ciudad de Cremona, con anterioridad a la publicación de las listas provisionales. Esto es lo que decide el Consejo Escolar, esto es lo que decide el Ayuntamiento y no es en absoluto coincidente con lo que usted dijo de una comisión de escolarización, que yo le pregunto quién la nombró y, si la nombraron ustedes, contó con el beneplácito del Ayuntamiento y contó con el beneplácito del Consejo Escolar. Esto está aquí, se puede contrastar, por lo tanto, hay información absolutamente contradictoria, pero qué casualidad que el Ayuntamiento y el Consejo Municipal de Escolarización coincidan en la necesidad de dar continuidad a la unidad de tercero de infantil en el Cremona, en el Ciudad de Cremona. Y no solamente eso, sino que, además, el propio Consejo Escolar Municipal valora el arreglo escolar aprobado en el 18 de febrero del 2014, lo valora como un ataque a la educación pública al suprimir una de las tres líneas del CEIP González Gallarza y la única que quedaba en el Ciudad de Cremona que impide la entrada a nuevo alumnado en este centro educativo, lo cual se puede interpretar como los prolegómenos de un cierre a corto plazo si la situación persiste. Yo entiendo que, si luego crean ustedes una unidad en el Vila, cuando habilitan una unidad en el CEIP Vila de Alacuas, si esto no se puede considerar como un escarmiento al Ciudad de Cremona. No. Mire, usted puede decir que no, pero si los datos están ahí, si las decisiones del Ayuntamiento y del Consejo Escolar están ahí y ustedes deciden que, pese a lo que dicen estas dos instancias, que son las competentes, no se habilita en el Ciudad de Cremona y se va a otro centro de la localidad, pues no me diga usted que la lectura técnica de esta decisión es una lectura aséptica, ¿vale? Eso no es una lectura aséptica. Y más cuando el Ciudad de Cremona, prácticamente la mayoría de estos niños tienen a sus hermanos estudiando en el Ciudad de Cremona. Pues mire, la consideración desde fuera es que han querido dar un escarmiento al Ciudad de Cremona. Un escarmiento político, desgraciadamente. Y si realmente es vivo el arreglo escolar, rectifiquen. Rectifiquen esta decisión que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido desde la racionalidad. Ustedes quieren quitar los centros con barracones, pues construyan, pero no los lleven a su desaparición. Un centro, además, que es ejemplo en un trabajo de carácter pedagógico y docente magnífico. Y además con demanda, pese a estar en barracones, que hay que ver cómo está por dentro organizado, decorado y han hecho realmente un centro de convivencia, que ya lo quisieran centros con ladrillos, construidos de ladrillo. Por lo tanto, yo me quedo estupefacta de que usted haya dicho eso y de que el señor Fabra, el presidente Fabra, en el discurso de política general, el otro día dijera que misteriosamente habían aparecido solicitudes para el Cremona, que antes no existían. Es decir, al señor Fabra mentió, le pasaron un papelito que mentía, pero eso que dijo el señor Fabra fue absolutamente falso el otro día. Y nos quedamos con la boca abierta de que un presidente pueda decir esas cosas que para nada coinciden con la realidad. Y yo, mire, usted ha dicho antes, se me ha ido casi todo con el Cremona, pero es que realmente me ha provocado bastante desazón que ustedes digan esto. Mire, usted dice que se han creado cuantas unidades nuevas en el arreglo escolar, 206 unidades, unidades más. Bueno, vamos a ver. Los datos del arreglo escolar, de lo que son las unidades que ya están creadas y están consolidadas, eran que se suprimían 152 de infantil, 62 de primaria, 3 de la ISO y 5 de educación especial. Y se creaban 6 unidades en la educación infantil, 112 en primaria y 5 en la educación especial pública. Fundamentalmente donde había una supresión era en infantil. Ahí había una supresión tremenda. Pero a usted le sale en positivo la resultante de esta suma resta porque usted ha metido ahí los datos de las unidades habilitadas. Las unidades habilitadas no son unidades permanentes en el sistema. Se habilitan por una circunstancia que se da de escolarización en un año y pueden desaparecer en el siguiente. Por lo tanto, el arreglo escolar, cuando nosotros estamos hablando de supresión de unidades, estamos hablando de supresiones de unidades que están ya consolidadas en el sistema educativo. De eso hablamos, porque lo otro siempre se puede dar en función de la matriculación, de la demografía, etcétera. Eso por otra parte. Pero además, miren, nosotros vemos una voluntad política y una voluntad política de impedir el crecimiento de la red pública, porque esto está afectando a infantil, que es la vía de entrada en los centros públicos de nuestros niños y niñas. Y por lo tanto, está afectando al sistema público. Pero ¿cómo es posible que se supriman unidades? Alegando baja en la demografía, alegando una bajada en la inmigración, porque efectivamente hay familias que retornan a sus países de origen. Pero si es que a la vez ustedes están permitiendo que se amplíen las unidades concertadas, en la misma ciudad como, por ejemplo, Valencia, que se suprimen unidades de la pública, están paralelamente ampliando los conciertos de unidades en la privada concertada. ¿Por qué la demografía y la inmigración no le afectan a la privada concertada? ¿Por qué no? ¿Por qué no empiezan ustedes? Nosotros no queremos que se supriman y se queden niños sin escolarizar, pero si hay que hacer desaparecer unidades, hagan desaparecer de allá donde nos cuestan más. De allá donde nos cuestan más. O al menos que no se aumenten los conciertos. ¿Por qué? Porque eso va absorbiendo al alumnado que se queda sin plaza cerca de su casa, que es donde quieren estudiar los niños, en su entorno, pese al distrito único que ustedes han montado. Por lo tanto, ustedes están en esa vía de permitir que los alumnos se deriven hacia los centros y la red concertada. Y luego, vamos a ver, 155 unidades en Valencia no han sido afectadas. 155 unidades afectadas. La Federación de Escolas en Valencia ya puso recursos y ya planteó toda una serie de denuncias. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, como antes estábamos hablando, se dan además en comarcas valenciano-parlantes, donde los niños y niñas estudian en inmersión. Estudian en inmersión. Y como usted muy bien ha dicho, si no se tienen que ir a escolarizar, si no se sitúan, se tienen que ir a escolarizar muchas veces a centros concertados sostenidos con fondos públicos, y donde apenas el 8% es oferta en valenciano. El 8%. Por lo tanto, eso es un elemento de deficiencia y de sesgo y de marginación del valenciano en los criterios del arreglo escolar. Y yo, por último, decirle que con todo ello, lo que hay detrás de todo este arreglo escolar es un criterio clarísimo. Y es ese objetivo que tiene la consellería y que ya anunció la señora Catalá. Y es la escolarización al 50-50 en las dos redes. Y eso está afectando al sistema público. Y eso está haciendo que baje la calidad, manteniendo las ratios que se mantienen, la penuria de profesorado y, además, la situación que hay de baja de calidad, progresivamente, en el sistema público por los recortes que ustedes están dando. Muchísimas gracias a todas las personas que han intervenido. Y, bueno, la verdad es que, para reconduir el debate y reconduirlo de una manera racional y sobrefeitos más sensatos, efectivamente, el tema del debate sobre los técnicos y políticos, efectivamente, la voluntad política demanda en órdenes, resoluciones, decretos, efectivamente, que son negociados, que tienen una potestad. La aplicación de esa normativa corresponde a los técnicos. Y la aplicación de la normativa, efectivamente, es la que demanda muchísimas decisiones, que en este caso han seguido. Sí que no hay responsabilidad política, cuando efectivamente hacemos las normas, pero la aplicación de las normas. Es, naturalmente, de todo el conjunto del sistema. Y no solo son, lo digo yo también porque se ha dicho, no es que los inspectores, los directores y los profesores. Som todos, efectivamente, cosas diferentes, pero que perteneixen a la administración. Així no n'hi ha ni un divorcio entre la administración y el profesorat. Administración, somos todos. Igual la administración es el profesorat que la inspección, porque son cosas dos años tal cual, eis no lo dice la ley orgánica del 95. Es decir, que tengamos claro, efectivamente, no intentar crear divisions en el sistema educativo entre unos cosas y otras. Todos somos cosas dos años. La inspección es un cos docent, ¿te lo recuerdas? Un cos docent, como los profesores de secundario, como los mestres de SIGA, y todos, efectivamente, estamos al servicio de la legalidad que demanda una voluntad política. Pero yo, cuando estaba intentando explicar el arranjamiento escolar, y efectivamente, pues ustedes diuen, no, es que el técnico obedece lo que digo en los políticos. Un político no va a ver igual el técnico es eso. El técnico obedece a un político en tanto en cuanto este se manifesta a mitjançant una norma. Y la norma es pública, aprobada y conocidora per todos. Luego, no creemos así una falsa expectativa de que sí, los técnicos son muy profesores, pero lo que digo en los políticos. Pero es que el político no va a ver igual un técnico a hacer eso, porque el técnico dirá, lo hago si efectivamente está reflejado en la norma. Luego, por favor, no proyecten una sensación así de que el político le diga al técnico lo que hay que hacer día a día como si fuera un estiramiento en Somalia, no, ni muy menos. A ver, el tema del Centro de Cremona, señora diputada, el Centro de Cremona el crea un gobierno del Partido Popular, porque había una necesidad, sí señora, en el 2006, usted lo ha dicho, en el 2006, y se crea el ciudad de Cremona porque había una necesidad de población allí. Es decir, usted me dice, no es que lo que usted debe encarregarse de Cremona, si se lo habría podido encarregarse de Cremona, se lo habría creado en el 2006, o estamos locos así. Entonces, se crea, por lo que estoy diciendo, porque no había una necesidad de escolarización, porque no había unas dadas de natalidad y porque no había un proceso de inmigración. Y efectivamente, se prena la determinación de crearlo. Y si ahora se reduce una línea, no es porque se vuelve a tanquear el ciudad de Cremona, que ya lo veremos, además, yo no soy adivino, yo no sé cómo puede tener la escolarización el año que viene, o de así dos años. Pensar que tanquemos una línea porque queremos encarregarse el Cremona, pues no. La decisión de la arranjamiento es año enero de año y se prena de manera racional, objetiva y arregla dades. Y si resulta que de así dos años, pues tenemos una situación de natalidad, por lo que sea, por un fort proceso migratorio, por lo que sea, pues habrá que tener unas determinaciones, pero entender o relacionar que se anula una unidad porque queremos tancar el Cremona, pues bueno, es elucubración y un ejercicio de endivinación. Bueno, ¿qué vos te sabrán? Mire, señor Tomás, hay datos que yo creo que son bastante incontestables. El 27 de mayo se produce la reunión del Consejo Escolar Municipal de Alacuas, 27 de mayo, deciden la habilitación del Cremona. El 28 se reúne la comisión de escolarización y deciden, como usted ha leído, habilitar en el Vila. Y al 29 se reúne el Pleno del Ayuntamiento que ratifica al Consejo Escolar Municipal para que se habilite la unidad en el Cremona. Esa es la sucesión de reuniones que se dan, donde el Consejo Escolar Máxima Instancia Municipal que atiende los problemas educativos opta por el Cremona y el Ayuntamiento Máxima Instancia Política de la ciudad opta por el Cremona. Consellería decide por el Consejo Escolar que decide el Vila. Claro, es una decisión política y ustedes hacen caso de la comisión de escolarización y no hacen caso de la decisión del Pleno del Ayuntamiento y del Consejo Escolar. Entonces, eso es una decisión política y es una decisión política que tiene una lectura muy concreta que es la que yo les decía antes. Una lectura que traslada un castigo político a una comunidad que ha trabajado muy duramente por mantener el futuro de dicho colegio. Claro, no se entiende esa decisión suya. No se entiende cuando las dos máximas instancias políticas y, digamos, escolares de la ciudad de Alacuas optan por habilitar en el Cremona y además se lo trasladan a la Consellería. No se entiende. Usted puede decir lo que quiera, pero yo en estos momentos lo que le planteo es si la Consellería no se va a replantear esta decisión de cara al curso que viene. ¿Va a seguir manteniendo eso? ¿Condena a muerte a un centro que tiene demanda y además ha tenido una trayectoria pedagógica y docente de primera magnitud en el ejemplo que han dado? Es decir, ¿ustedes condenan eso a un centro que tiene demanda, que tiene futuro y que además tiene ya una plantilla muy estabilizada? Es que no se entiende. Con niños dentro no se puede entender eso. No se puede entender. Entonces, por eso, yo lo que le planteo es que digan ustedes si no va a ser así, que lo que quieren es que desaparezca este centro porque están barracones y que no tienen voluntad de construir. Pues díganlo, díganlo. Porque no hay racionalidad. Hay opción política, pero no hay racionalidad. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando usted dice que si se opta por la pública, por la privada, yo también tengo datos. También tengo datos. Mire, en Torrent se han perdido tres aulas de infantil, mientras que tres centros religiosos concertados han aumentado sus unidades en ese mismo ciclo. En Valencia se pierden 19 aulas de infantil y sin ir más lejos, eso a partir de febrero, y sin ir más lejos, la Consellería modifica. En el mes de enero, 30 días antes, permite modificar el concierto con un colegio determinado, con los alesianos, ampliando de 240 a 300 plazas escolares la educación infantil concertada allá. Frente a 200 unidades públicas suprimidas en dos cursos, se han creado 29 concertadas. El mismo DOJ, de 18 de febrero, que publicaba la regla escolar de 2014 a 2015, asumía la tituralidad de suelo público de ELCH y de CALP para construir centros de iniciativa social. Yo le doy los datos y los datos son elocuentes, porque parece que la demografía afecta a una red de centros, pero no afecta a los centros sostenidos con fondos públicos privados. Y, por lo tanto, estos datos son incontestables y están ahí, están ahí. Por lo tanto, ustedes se están redirigiendo al alumnado hacia la privada concertada. Díganlo o no lo digan y piensen que son los técnicos quienes lo hacen, pero hay un criterio político que está detrás y ese criterio político es el que está orientando en estos momentos la política de la consellería.